Os traigo la mejor forma para que completéis el desafío de jengibre, el desafío que estás viendo por pantalla en Clash of Clans. Es muy sencillo, síguelo paso a paso y te garantizo que te funcionará. Solo si te funciona, solo si llegas al 100%, te invito a que te suscribas a este canal para no perderte nunca ni ningún sneak peek futuro de Clash of Clans, ni cualquier desafío que se pueda estar viniendo en Clash of Clans. Sin más dilación, empecemos. Vamos ahora sí con el ataque, muy importante seguir paso a paso lo que os voy a decir a continuación. Venimos al lado de las torres infernales y lanzamos un hechizo de invisibilidad y encima la luchadora real. Sin que reciba nada de daño, buscaremos que elimine esas tres torres infernales. Cuando se acabe el efecto, lanzamos la otra y no pasa absolutamente nada. La luchadora real junto al armadillo lo tumbarán de forma muy sencilla. Muy fácil, bajamos abajo a las otras tres torres infernales. Lanzamos los hechizos de rayo, todos, y uno de los terremotos junto a un super dragón. De esta forma lo tumbaremos fácil. Y cuando está todo esto hecho, muy fácil, lanzamos todo el ejército de la siguiente forma. Los dos abuesos, todos los dragones, todos los lobos, los lanzarrocas, todo. Los héroes, todo. Gran Centriela en modo aéreo. Y ahora simplemente tenemos que lanzar bien las habilidades de los héroes y los hechizos. Primero, cuando veáis que se están acercando mucho a ese centro de la aldea, cuando hay un batiburrillo de tropas importantes, lanzáis el sitio de furia. Para básicamente barrer toda esa defensa, barrer toda esa zona de la aldea, de forma muy, pero que muy fácil. A partir de aquí, todo lo que veáis será simplemente activar la habilidad del Gran Centriela. Cuando veáis, ahora mismo, cuando se estén acercando mucho al castillo del clan, y cuando se estén acercando mucho al ayuntamiento, vendréis a los monolitos y lanzaréis todos los hechizos de esqueleto. Para que los monolitos estén bien distraídos. Esto, junto a la habilidad del Gran Centriela, será más que suficiente para tumbar el ayuntamiento y todo el núcleo de la aldea de arriba. Cosas muy, pero que muy importantes. La clave del ataque se ubica al final del mismo. Se ubica en el correcto posicionamiento de los hechizos de esqueletos encima de los monolitos, en el momento indicado, junto al buen uso de la habilidad del Gran Centriela, para que la mayoría de las tropas lleguen vivas a la fase final del ataque. Cosas en consideración muy importantes. La grabación que se vio por pantalla, sí que ciertamente ha llegado un pelín justo, no os voy a mentir. Pero, de verdad, darme un voto de confianza, que he logrado hacer otros ataques que no he grabado, que he llegado mucho más sobrado, y que, de verdad, os recomiendo un montonazo que hagáis. Porque lo he tenido que probar muchas veces, porque este desafío era bastante complicado, pero os garantizo que si seguís paso a paso lo que os he dicho, lo lograréis hacer. También yo en mis desafíos intento siempre buscar la forma más sencilla para desplegar las tropas, para que tampoco os compliquéis mucho la vida. En este caso, mi ataque consiste en un spam puro y duro. Lanzamos todas las tropas en el mismo sitio, salvo esos pequeños detalles al principio del ataque. Así que nada, correcta posición de los edificios, correcta posición de los héroes, correcta posición de los hechizos, y todo, muy importante, bien coordinado con los timings indicados. Veréis que llegaréis, lo completaréis y ya veréis que conseguiréis el 100% de una forma muy sencilla. Intentad verlo las veces que lo necesitéis, no hay ningún problema, con mucha calma lo lograréis y os prometo que llegaréis al 100%. Tranquilos, porque ya veréis, es probarlo, probarlo, probarlo y lo conseguiréis fácilmente. Ahí lo tenéis, 100%. Esto ha sido todo. Muy atentos al canal, porque se vienen grandes cosas en este nuevo desafío y todo lo que se va a venir después. Y también, muy importante, chicos, si os ha gustado, suscribiros a este canal y os dejo uno de mis mejores vídeos a vuestra derecha. Haced clic y nos vemos por ahí. No te lo puedes perder, y no te vas a arrepentir de verlo. Nos vemos en el vídeo. Chao.